El teatro del círculo lanzó su nueva temporada y en esta ocasión con el ballet del Teatro Colón. Comenzamos hoy con el ballet del Teatro Colón, realmente un lujo, una maravilla, uno de los mejores ballet del país. Tenemos para este año 18 funciones donde traemos las mejores orquestas del mundo, sinfónicas, de cámara, tenemos dos óperas, en fin, es realmente un esfuerzo muy grande y creo que tenemos un seguimiento de la gente, del público muy importante. Rosario es muy especial y sigue siendo especial, la verdad que asiste a las funciones, apoya a las funciones. El año pasado que vinimos con Carmen fue un suceso y esperamos que este año les guste porque trajimos una propuesta totalmente diferente. Me encanta el ballet, me encanta la danza clásica y generalmente voy a Buenos Aires porque mi tía es escenógrafa y estorista del Teatro Colón. Me gusta todo el ballet, todo. Siempre bailamos. ¿Hasta el día de hoy seguimos bailando? Seguimos bailando, es lo que nos gusta. Es un regalo que nos hace el círculo y toda la gente que colaboramos. Es como que en el verano nos falta esto. Mi sueño sería estar ahí en un tiempito. Me encantaría. Toda mi vida fue mi sueño, pero bueno, ya se me pasó la edad, así que... El ballet me encanta, todo me gusta. La verdad que tengo una amiga que baila de jovencita y entonces a través de ella me conocí el ballet y me gusta, me gusta. Baila ahí no, pero en otras épocas, no ahora. Ahora retirada. Exactamente, retirada. Tenemos ballet, ópera, es variado. Por suerte los tenemos en Rosario. Empezar con el ballet, la verdad que es uno de los espectáculos más esperados, así que... Soy asiduo visitador del teatro del círculo cada vez que viene una empresa importante. Siempre es un momento donde ver a dónde uno puede apuntar y a dónde podríamos llegar, ¿no? Es un debut de lujo. No podía haber mejor comienzo de temporada.